Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy les traigo esta rica opción de postre para mesa de postres o fiesta mexicana y también les invito a que pasen a ver la creación de mi amiga Rachel Roman Recetas y esta es mi sugerencia. En dos tazas de agua caliente voy a preparar esta gelatina de sabor limón que es para preparar en un litro de agua, pero como solamente voy a utilizar un poco voy a utilizar dos tazas de agua. Este es un recipiente pequeño en el cual apenas ajusté para las dos tazas. Lo voy a llevar a refrigerar hasta que cuaje completamente. Mientras tanto aquí tengo un recipiente en el cual voy a introducir el recipiente anterior donde estoy utilizando la gelatina de sabor limón. Aquí tengo también preparada en tres tazas de leche caliente un sobre de gelatina sabor de yogurt. Lo voy a preparar según las indicaciones entre menos tenga más firmeza tendrá. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un espejo aproximadamente de unos dos dedos acostados para que nos ayude como base. Lo voy a llevar a semi cuajar. Ya que estuvo la gelatina de sabor limón la voy a ir separando de las orillas con mucho cuidado. Mi mano ya está limpia y también está humedecida. Le voy a ir separando. Como estaba un poquito pegada lo que hice fue utilizar un picayelo para ponérselo por toda el área y esto me ayudará a desmoldar. Aquí le estoy haciendo de esta forma pero no se despegaba mucho así que le volví a separar con los dedos y de nuevo con el picayelo. Esto les se los estoy mostrando para que vean que muchas veces no se logran las gelatinas como debiera y también depende pues la consistencia de la gelatina, del molde, del clima y de todo eso. Entonces aquí ya voy a utilizar un plato para poderlo desmoldar. Como todavía no se podía introduje mi dedo entre la gelatina y el molde y así se vació. Aquí ya tengo entonces la gelatina de sabor yogurt que ustedes pueden utilizar las que ustedes gusten y espero que les agrade esta gelatina para fiestas patrias que se las estoy compartiendo con mucho cariño. Y aquí le voy a poner un poquito más de la gelatina. La gelatina ya se había cuajado un poquito y lo que hice fue introducirla en el horno de microondas por unos 10 segundos nada más. Le puse esa base y mientras tanto como la gelatina de limón ya estaba pegada pues va a ayudar a que se pegue un poquito. Tengo aquí dos gancitos mini los cuales voy a partir más o menos de la medida de un dedo y los tenía yo ya en refrigeración desde un día anterior más bien congelador. Los tenía en el congelador esto para que no absorban tanta gelatina a la hora de ponérsela. Ahora voy a empezar a ponérsela por todos los lados tratando de que quede lo más equitativo para que a la hora que nosotros le estemos partiendo pues aparezca esto como si fuera la bandera y esto fuera el sello, el águila. Ya que lo tenga listo le vamos a ir agregando un poquito nada más de gelatina y lo vamos a llevar a refrigerar esto para que no se muevan los gancitos. Aquí como ven apenas le estoy poniendo un poquito les hago hincapié en que no esté caliente la gelatina simplemente esté tibia que al introducir nuestro dedo no nos lo sentamos caliente. Lo llevo a refrigerar ya fueron aproximadamente unos 5 minutos, lo saqué y ahora le voy a agregar de nuevo la otra gelatina encima con mucho cuidado para no lastimar la gelatina sabor limón y que también no se nos vayan a mover los gancitos. Lo vuelvo a llevar a refrigerar de nuevo precisamente para que no se muevan si están viendo ya casi están completamente tapados los gancitos. Aquí le estoy poniendo poquito a poquito porque vi que se estaba empezando a derretir la gelatina de limón y eso que no estaba caliente la gelatina. Entonces lo quise hacer de poquito en poquito para que no se moviera y aparte el gancito empieza a desprenderse boronitas entonces para que no se lastime y no se ensucie nuestra gelatina así la hice. Aquí ya la tengo de nuevo semi cuajada y ahora sí le voy a agregar toda toda la gelatina de sabor yogurt. Ustedes pueden utilizar cualquier sabor que sea blanco para que le quede su gelatina tricolor. Esta gelatina va a quedar muy bonita en su mesa de postres. Ya que la tengamos lista le vamos a llevar a refrigerar totalmente de 4 a 6 horas y si no de un día para otro. Y aquí también tengo ahora este un recipiente en el cual vamos a introducir de nuevo esta gelatina que vamos a llevar a refrigerar. Esta es más o menos aproximadamente de unos 26 centímetros. Ustedes busquen la que les quede mejor que sean tres que se ingrese una en otra y en otra. Aquí tengo este sobre de grosella el cual preparé en un litro de agua. Aquí ya la tengo preparada y ahora también le voy a poner un espejo y este espejo de preferencia ahora sí que les hago hincapié que quede lo más grueso posible de la parte de abajo para que les ayude bien a desmoldar. Yo la verdad sufrí un poquito a la hora de desmoldarlo y lo que hice en este caso fue que pasé el molde por agua caliente a baño maría simplemente unos 15-20 segundos dependiendo. Ustedes van a ir viendo este si ya se despega o no. Esto también acuérdense de ponerle el aceite. Aquí se lo vamos a poner. Acuérdense que esto también de ponerle aceite nos ayuda a desmoldar aunque luego hay veces que los recipientes nos engañan y luego no podemos desmoldarlos bien. Entonces aquí les dejo este tip que sea lo más grueso posible esta última capa que le vamos a poner y vamos a llevar a semi cuajar y después de semi cuajar ya lo vamos a sacar y le vamos a poner la otra gelatina. Se me pasó, no chequé que no estaba grabando y desgraciadamente ya nada más pude grabar esto. Aquí entonces le voy a poner la siguiente gelatina hasta que se complete toda la gelatina hasta que llegue hasta el borde, hasta que se acabe y la vamos a llevar a refrigerar completamente toda la noche de preferencia y ya saben que es de un día para otro para que quede mucho más firme y mucho muy bonito. A la hora de desmoldar utilizamos el baño maría si es que nos cuesta trabajo. Y aquí está el resultado. Vean yo si ustedes tienen cualquier ahora sí que se les llegue a partir o algo pueden utilizar también este tip de ponerle encima este tipo de decoración para que tape pues las imperfecciones. Pues espero que les guste pasen y vean el vídeo de mi amiga Rachel Román Recetas y así es como se ve por en medio. Espero que les agrade. Pasen a ver la opción que tiene mi amiga Rachel Román Recetas para también su mesa de postres. Espero que les agrade. No olviden suscribirse, darle like y comentar que es completamente gratis y compartirlo si es que les agrada. Adiós. Gracias.